¿Sabes cuánto dinero maneja Starbucks de sus clientes? ¿Sabes cuánto dinero maneja Starbucks de sus clientes? De sus tarjetas, de sus monederos de prepago. Más de un billón de dólares. En monederos que es puro capital de trabajo que te está regalando el cliente. Te está pagando por adelantado consumo que es capital que ya puedes meter tú a operar y que es capital para crecimiento. O sea, lo que quiero que vean es la capacidad que ha tenido el equipo financiero de Starbucks, no solamente para tomar las avenidas tradicionales de financiamiento, sino para decir, oye, ya exploramos banco, ya exploramos equity, ya exploramos acá y no hemos explorado clientes. Y entonces, la genialidad del programa de clientela de Starbucks no solamente es la capacidad para generar relaciones y mejor relaciones de largo plazo con sus clientes, es la capacidad para apalancarse con los propios recursos del cliente. El análisis que me tocó leer hace unos días habla de que tienen más capital de trabajo Starbucks en esos monederos que el 90% de los bancos regionales de Estados Unidos. O sea, a ese nivel. O sea, si son más, son más poderosos que un banco regional con la pura capacidad de captar de sus clientes. Entonces, imagínense lo que es eso. Pero eso es entender, tener la capacidad para hacer realmente captación y financiera y pensar como financiero desde todos los ángulos del negocio. Más de un billón de dólares. Más de un billón de dólares. Es una locura. Una locura. Más de un billón de dólares.